Como el trinar de las aves Que llegan dulcemente a tus oídos mamita linda Esta dulce melodía Es un premio A tu esfuerzo, a tu dedicación Madre cariñosa, noble y amorosa Te doy mis elogios, te doy mi adoración Tú que tu juventud todo lo perdiste A cambio de darme mi buen crecimiento A cambio de darme mi buen crecimiento Cuando grande un hijo, ¿quién sería aquel? Que a su santa madre no le dé pesar Pero esa viejita, junto al muy ocioso Será en el cuartel, hospital o cárcel Será en el cuartel, hospital o cárcel Con mucho cariño está cantando Milton González Soria Para todas las mamitas lindas del Perú Y especialmente para la señora Seferinda Soria Eso sí Madre cariñosa, noble y bondadosa Ahora junto a ti, brindo mi homenaje A tu compañero, a mi buen amigo Al quien tus tristezas te daba consuelo Al quien tus tristezas te daba consuelo Amigos míos al escuchar No solo se trata de bailar Sino también de analizar Y padre y madre hay que valorar Amigos míos al escuchar No solo se trata de bailar Sino también de analizar Y padre y madre hay que valorar Y así como queremos a mamá También debemos querer a papá ¿Sí o no? Vamos señora Carmencita Valencia Hoy es Pedro Vázquez con amor Y nos vamos a Cintol César y Max Opegoso Jaime Ojeda Y en Cajamarca Juan Santos Rodríguez Y los locos de la radio Para bailar Para gozar Amo el amor Arrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr